¿Cuál es el campeón bateo? Haciendo el escándalo en el lugar de Chabatea Comentame, me dicen que vos fuiste el campeón bateo de este año Sí, en el año pasado, logré superar el día de hoy ¿Vos antes te costaba batear? ¿Qué miedo lograste superar? ¿Fue difícil? ¿Qué más te costó para que fueras el campeón bateo? Me entrené duro y fue el campeón bateo Hablame de vos, ¿desde hace cuánto practicaste béisbol? Hace cinco años Mi papá me llevó al campo de la Codacola Y yo estaba en el Camargo de la Codacola Y ahí estuve entrenando con el campeón de aquí ¿El béisbol es el único deporte que te ha gustado o has practicado vos? Sí, lo he practicado vos, con el campeón bateo ¿Y vos de qué barrio sos? Barrio de la Primavera ¿Y quién te ha llevado en estos cinco años a los campos con ayuda de tu padre, a un familiar? Mi padre, mi papá ¿Y cómo se llaman ellos? Mi papá se llama Evel Huarte y mi mamá ¿Has superado miedo hasta ser campeón bateo? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Él viene de la infantilada, ¿verdad? Él ha venido superando, ¿verdad? Él ha venido ahí desde la banca, ¿verdad? Ha venido superando su bateo, ¿verdad? Y, pues, él estuvo en la liga de mi mamá Y, pues, él estuvo en la infantilada hasta la doble edad Lleno de la mujer, vino Doña Angélica Pues, gracias a Dios, Doña Angélica me le ha dado oportunidad bastante, ¿verdad? Y en diferentes posiciones, pues Y en el bateo, me dice, hija, pues Él se ha destacado, pues, gracias a Dios Pues, como padre, yo lo apoyo, ¿verdad? A mi hijo, y me siento orgulloso de él Y las emociones se hacen cuando Él vea un jordón, un gig, un doble, siempre lo celebra Y si es un ponche, pues, también Es que es parte del juego Entonces, yo como padre de familia Me siento orgulloso de mi hijo, H. Lugar ¿Y se imaginó un día ver a su hijo Como un peloterito, destacado, jugando un deporte? Pues, fíjese, este... Yo, pues, yo anduve desde niño, ¿verdad? Este... jugando a béisbol Yo nunca tuve oportunidades, así como él Y yo, cuando era pequeño Yo un día dije que cuando yo tuviera un hijo varón Yo lo iba a crear en el deporte, ¿verdad? Y después, y él, pues, le dije que si le gustaba el béisbol Él se fue a jugar béisbol, pues, le gustó Y, pues, ahí sigue luchando Y yo como padre, como le dije, le sigo luchando por él Y yo, claro, que... Yo sabía que él se iba a superar Porque a mí me lo entrenaba un pelotero, ¿verdad? De primera edición Se llamaba Juan Vicente López Y me dijo de que no lo sacara, ¿verdad? Que él tenía fuerza y iba a ser... Ésta era suave, pues, lo de los niños era suave Bueno, en este año que he estado con noña Angélica Yo he vivido unas emociones, he llorado Porque la verdad es que mi hijo me ha dado emociones Me ha dado alegría Y usted sabe que cuando uno es padre, un horror, un hit, un doble siempre lo cerebro Y siempre tengo que ver que él pega el batazo Y oportunamente están envasados y vale la paz ¿Hasta dónde ahora va a llegar a su hijo tomando en cuenta que ya se destaca como empateo? Bueno, primeramente yo le pido, ¿verdad? Que por lo menos, eh... De lo que Dios quiera, ¿verdad? Si es primera edición, mayoral O que tal vez... Uno sueña, ¿verdad? El sueño de grandes lías, ¿verdad? Él quiere firmar, dice Claro, él quiere firmar, pero... El Dios tiene el control de eso Amársel fue... Es un muchacho que se ha ido entratando Bien humilde Y eso le ayuda a... Dar bastante aporte como pelotero dentro del equipo Y ya como fuera del equipo Es un muchacho que... La verdad que socializa, se relaciona Es muy amigable Me dicen que es el primer año que está con ustedes ¿En qué condiciones vino? ¿Y qué ha mejorado durante toda esta temporada? Sí, así es... Y todavía lo logré de pinatear eso Y la verdad que se ha desarrollado Se ha encantado bastante Donde después uno de los que se le ha dado el espacio Y la... Y la... Y la... Y la oportunidad de estar en los juegos Pues donde ahorita, imagínense Que es el Champions Party de la Liga de nosotros De la Liga 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 de los equipos Y ya está le Behz t angerosos Even la Dulce en sus tiros Un pequeño Callejón Shigeros Y ya está Que veá Deutsch